bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo rápido en el canal bueno como pueden ver en el título a muchos les está llegando una actualización de la aplicación de seguridad en el actualizador de aplicaciones del sistema que es bueno como les digo la aplicación de seguridad se les está actualizando algunos también se les está actualizando el grabador de pantalla creo pero bueno para los que no les ha llegado como pueden ver a mí no me ha llegado ninguna actualización pero muchos ya me han comentado que les llegó una actualización de la aplicación de seguridad entonces aquí se las voy a mostrar para que si ustedes no les ha llegado pues la instalen de una vez por todas entonces vamos a ver es esta entonces la vamos a instalar es una actualización que les va a llegar de manera pues oficial o sea no es una beta ni nada pero pues ya está también la podemos instalar sin problemas entonces pueden ver que ya está y qué es lo que cambia como podemos ver aquí dice que sólo cambia la interfaz en el apartado de batería entonces les digo a muchos ya me han comentado que les está llegando esta actualización pero bueno si no te ha llegado y la quieres instalar ya pues aquí te la voy a dejar en la descripción el enlace directo entonces si vamos a configuración pueden ver que ya está actualizado bueno aquí no nos va a aparecer pero si vamos al apartado de batería que es donde hay un pequeño cambio como pueden ver ya estamos ahí y pueden ver que el único cambio es en la interfaz ahora vemos como estas dos gráficas ya juntas antes como que teníamos que traer a un apartado para verla y también aquí está podemos ver la temperatura y cuántas veces lo hemos cargado hoy pueden ver ahí temperatura de la batería y cuántas veces lo hemos cargado y creo que sólo esto es lo que cambia no es un cambio pero por si te interesa pues ya la podemos actualizar la verdad se ve más se ve mejor la verdad así que nada eso era sólo la actualización de seguridad ya saben se les voy a dejar en la descripción si no les ha llegado para que se instalen de una vez y no tengan que esperar así que bueno un vídeo corto pero se los quería compartir así que nada ahora sí ya me voy eso